Hola, lo transmite el señor de Juana para El Poder de Click, y aquí venimos con la continuación de The Last Door, iniciando el episodio 4. Os voy a hacer un resumen, el resumen que ponen. Tras escapar de su otagud, David se encuentra en un sótano de la barriada más oscura de Londres. En su bolsillo encuentra una entrada para una obra titulada Los Cuatro Testigos. David camina por las calles neblinosas siguiendo a un hombre que parece guiarlo y conoce a la leyenda de El Simurgh, el rey de los pájaros. Siguiendo la pista de El Simurgh a través de una única tierra de nieblas, David se encuentra con Alexandre, un miembro de la asociación secreta que tenía en el colegio. Alexandre le da la bienvenida y le habla de una entidad llamada El Pájaro, que los han estado llamando desde que realizaron el experimento. No hay vuelta atrás. Aquí estamos en una silla, esperemos que no encadenado, con Alexandre. Ah, ahora somos Alexandre. He tomado mi decisión. Ahora somos Alexandre. Estoy preparado. Vale, muy bien. Preparo para aquí. Vamos, hazlo. Le ponen a tu única. Hazlo. O sea, nos va a hacer algo para que... Alexandre para que... Hazlo. 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 Y vemos un cielo estrellado. ¿Ves las estrellas titilando en lo profundo de los negros abismos exteriores? ¿Todas esas constelaciones trazadas por ojos humanos en iras remotas? Mira ahora el bosque en el valle, la antigua torre. Desde el último árbol y la lejanía hasta las estrellas en el cielo. E incluso las piedras bajo nuestros pies son solo siluetas que ocultan el mundo a través a nuestros pobres sentidos. Sombras primigenias proyectadas sobre el velo que oculta el mundo. Como si fuera el telón de un teatro, el velo se separa la verdad de la mentira. El velo es un lugar, David, un lugar de tinieblas. El talento de Anthony te ha traído hasta aquí, pero su influencia pronto se desganacerá. La máscara de mentira caerá de nuevo sobre tus ojos. Debes encontrar la puerta, como lo hice yo. La puerta queda a paso a través del velo. Abrela y juntos caminaríamos más allá de la níbula. Supongo que se está preguntando por qué le he llamado tan urgentemente. No puedo negarlo. Su carta era realmente misteriosa. He estado viajando, doctor. A Escocia. ¿Ha habido hablar de la matanza de San Galo? Sí, por supuesto. El trágico consunto ha sido objeto de debate en todos los periódicos de Inglaterra. Tus folletines llevan semanas publicando toda clase de detalles macabros y locas de especulaciones. Pero no entiendo. ¿Qué relación tiene esto con mi paciente? Él estuvo allí. Me temo que es una de las víctimas. ¡Cielo santo! ¿Me está diciendo que mi paciente ha sido asesinado? ¿Asesinado? No, por Dios. Siento mucho haberle armado. No he querido darles en prisión. Herr Debit sobrevivió al ataque. ¿Qué le ocurrió entonces? Parece que Debit cogió al criminal con las manos en la masa. Entonces este intentó... Intentó hacerle a Debit lo mismo que a los demás. Por suerte las monjas llegaron a tiempo de desenterrarle y sacarle del atador. Herr Debit ingresó en el hospital como paciente. Las enfermeras dicen que estuvo inconsciente todo un día. ¿Qué hacía Debit allí? Hace muchos años, el hospital de San Galo fue un internado. Al parecer, tanto Herr Beachworth como su paciente pasaron parte de su juventud allí. Podemos suponer que Herr Debit estaba investigando algo, que creía haber encontrado una pista relacionada con la muerte de su amigo. ¿Cuál fue la cosa de esas muertes tan horrendas? Nadie lo sabe con seguridad. Las víctimas sufrieron terribles heridas y todas ellas mostraban una expresión de puro horror en sus rostros. Sospecho que no encontró usted a Mr. Rebit en el hospital. Está usted en el deierto. Ya se había marchado cuando llegué. No he sido capaz de averiguar a dónde fue. Ya veo. ¿Qué conclusión es esta de todo esto? Tengo algunas teorías, pero prefiero discutirlas hasta que arrojemos algo más de luz sobre este asunto. En todas ellas hay un elemento fundamental cuyo función no se ha desviado todavía. ¿Y qué le hace pensar eso? Es algo que las hermanas de San Galo encontraron junto a Herr Debit en el ataúd. Una aguja hipodérmica con resto de una sustancia desconocida. O sea, ¿me estás diciendo que todo esto lo hemos soñado? O sea, el episodio 3 lo hemos soñado directamente. O sea, por lo que hayan de entender, episodio 4, somos prigenias. No sabemos nunca realmente el ataúd. Es decir, las hermanas nos encontramos en el ataúd. Con algo inyectado. Este es el lugar, estoy seguro. La casa de Alexandre tiene que estar a otro lado de esta rueda. Bueno, entonces, al parecer, ahora mismo estamos, en realidad, según esto, según entiendo, en el hospital de San Galo, con las monjas. Y estamos encamados, básicamente. ¿Y esto lo estamos soñando? Pues vamos a ver. El antiguo castillo de Pivensí se ve en tantos árboles. La fortaleza fue construida sobre un cuartel romano y ha permanecido en ruinas durante siglos. Tenemos unas plantitas, ¿no? Al camino de vuelta. Hay una barra de metal atrancando la puerta. Vale. ¿Puedes quitarla? Es extraño que la puerta estuviese atrancada desde fuera. Pues qué fácil. Ya está. Hala. Resuelto. Vamos a ver qué por aquí. Hay que una cancela, ¿no? Está cerrada con un pestillo. No puedo abrirla desde este lado. Vale. Tenemos las luces de la casa están encendidas. Parece que hay alguien. Lo mismo. Más luces. Sí. Algo por aquí. No. Y la puerta. Antes de entrar por esa puerta vamos a empezar por la derecha. Para ver si esto nos lleva... ¿Dónde? Es como un invernadero, ¿no? Parece. Y estamos curiosamente nos dirá. No veo nada, así que tenemos que irnos. Correcto. Necesitamos el candil. Así que vamos a meternos a casa. No contesta. Quizá debería entrar igualmente. Le explicaré al servicio que soy un amigo del señor y he venido de visita. Pues para adentro. Aquí estamos en esta casa. Una mujer extraña me mira por encima del hombro, replechando mi instrucción en la casa. No podría ser esta mujer Dafne, la cantante ópera, porque no se diferencia mucho. Sí, pixel a lo que yo creo. Pasos. Debe de haber alguien arriba. Vale. Por eso os probaremos el pez inferior en busca de un bate de béisbol o un tizarro o algo. Con el que no quedará quien sea. Podría ser el castillo de Piven, sí. Pero en este lienzo la fortaleza no está en ruinas. Hay dos tazas de té sobre la mesa. Una de ellas está medio terminar y aún tibia. Vale. Tenemos una puerta por aquí. Está relacionada. Una chimenea con la que espero que haya algo, un altizador o algo para, no, nada para armar. Una puerta. Tenemos, estamos en la penumbra aquí. Y tenemos esta sala que es como una, unos fogones, ¿no? Una especie de cocina, de antigua cocina. Una lámpara de aceite. Perfecto. Viejas botellas de cristal. Viejas botellas de cristal. Viejas botellas de cristal. Tenemos una puerta por aquí. Y tenemos también esta zona que ahora podemos ver un poquito más. Es un diario. Las últimas páginas están arrancadas. Esto es lo último que he escrito. 12 de octubre de 1887. Hace tiempo que no dedico el debido tiempo a este diario por razones más allá de mi control. En esta casa ha ocurrido una tragedia. Mr. Dupré ha caído enfermo, pero se duvientar un estupor del que, parece, no regresará jamás. Desde el accidente le huido pacientemente. Los tratamientos médicos no parecen tener efecto alguno. Lo doy de comer como un niño y me aseguro de que todas las esculturas de la casa estén mirando a la pared. ¿Qué otra cosa puedo hacer? 13 de octubre de 1887. El relojero acaba de marcharse. Ha hecho un gran trabajo. Me temo que Mr. Dupré no podrá apreciar el cambio de los relojes que había ordenado con tal vemencia. En su estado, el tiempo ya no se hará por un problema. Parece el diario de un miembro del servicio de Alexandre. ¿Qué ha sido de ellos? Una despensa llena de especias e ingredientes. O sea que realmente parece que, al salvo David, Anthony ha perdido la cabeza, Alexandre también ha perdido la cabeza. Y probablemente nosotros la hayamos perdido ya. Vale. Este da al pato de rasero. Aquí tenemos un árbol. Las ramas de nudo de este árbol se extiende hacia el cielo y quiebran la noche en mil pedazos. A ver, qué bonito. Vale. Y tenemos una... La carbonera está cerrada. Necesito una llave para abrirla. Vale, pues necesitamos otra llave. ¿Cómo viene ese costumbre? Hay una puerta por aquí. O sea, esta es la puerta que da... al emvernadero. Es decir, por aquí salimos al... Ah, pues no. Es la puertecita esta. Vale. Tenemos... Un pozo de vidrio antiguo. Hay una cuerda colgando dentro, que desaparece a las profundidades. Ajá. Y tenemos aquí una tumba. Y... Parece que hay alguien enterrado aquí. Y... ¿Hemos recordado como si fuésemos nosotros color monjas? Me puedo cavar con mis propias manos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, David? Con esfuerzo todo se puede. ¿David? ¿Qué señorito? En fin. Vamos a ver si se puede coger la cuerda. Obviamente. Tiramos de la cuerda. La cuerda se ha roto. Me cagué este extremo. Y tenemos un trozo de cuerda. Es la cuerda del pozo. ¿Vale? Pues antes de subir a la planta arriba, vamos a ver... ...qué hay... ...ahora que tenemos un candil. En el invernadero. ¿Qué es eso? Parece como si alguien hubiese roto a ventana desde dentro. Ah, vale. Es un trozo de ventana ruta. No sabía si era... ...una araña gigante. La escultura de un ángel con las alas cubierta. Le falta la cabeza. Hay varios estatuas, ¿no? Esta estatua está cubierta de moho. Me mira con un gesto melancólico. En el centro hay una botella. Una botella de aceite de vitriol. Debo tener cuidado. Es un potente ácido. ¿Vale? ¿Para qué queremos el vitriol? Y bueno, vamos a explorar la planta arriba de la casa. Donde se supone que hay alguien. Tenemos el reloj. Que habíamos dicho que el relojero le había cambiado. Algún reloj de pared. De bella factura. Parece que no funciona y falta una de las manecillas. Mirad que por aquí encontramos la llave. No podemos mirar... Verlo más, ¿no? Simplemente eso. Pues necesitamos la manecilla que falta del reloj. Falta arriba. La silueta de un hombre se parece curiosamente a Alexandre. Este cuadro aquí. La silueta de una mujer. No entendemos que sea la de la esposa o la hermana. Un penapuerta. Una estatuilla de un ángel mirando la pared. Muchos ángeles hay por aquí. Este cuadro es una pintura ejecutada con maestría. Muestra las estructuras romanas de los alrededores de alguna manera. Parecen aún más antiguas en esta imagen. Y aquí encontramos a quien... ¡Alexandre! Tenemos una nota, tenemos un reloj, tenemos algo en la mesilla. Antes de hablar con Alexandre vamos a echar un vistazo a la... ¿Qué hay? Hay una nota gravateada en este papel. El velo es algo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. El marmo en el que estamos nuestras vidas luchando por atravesarlo. Es Zahilaetal, el telón tras el que baten las grandes alas. En sus nieblas, antiguas habitan las sombras de los que se marcharon. Sobre la mesa solo hay una caja con inscripción. Lauda no. Tomar en caso de ansiedad. Está vacía. ¿Vamos a coger la caja? No. Tenemos un reloj. Este reloj de cuco está cubierto de polvo. Parece que le falta el cuco. Y este sí podemos observarlo. Alguien ha girado de la esquina del reloj. Como podéis ver está torcido. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Está como... Si puede hacer algo como esto. Entonces marca las 3, en teoría. Bueno, la hora que marca serían las 11 y 4. A ver si parece que marque las 8. Niños, aprendedla ahora. Un suelo tradicional. Un cuadro. Un puerto neulianoso según un océano gris. Las gaviotas sobrevuelan la escena. Y hablemos con Alexander. Alexander. Alexander, soy yo. David. Lo siento si te he sobresaltado. ¿Qué haces sentado en una silla de ruedas? ¿Va todo bien? ¿Por qué estás sentado en esa silla de ruedas? ¿Te encuentras mal? ¿Puedes levantarte? Está mirando al vacío con gesto inexpresivo. Como si no hubiese oído mi pregunta. ¿Qué está pasando? Me dijiste que debía venir aquí. Y he venido en cuanto he podido. ¿Puedes decirme qué ocurre aquí? No responde. Pero mira insistentemente a un punto cercano. Parece que en algún... Parece en algún tipo de trance hipnótico. Cuando estaba abajo habría jurado escuchar pasos. ¿Eras tú o hay alguien más en la casa? Por el momento he tenido esperanza de que me estuviera mirando a los ojos, pero sí sin responder. ¡Alexandre! Por favor, di algo. No sé qué hacer. No lo entiendo. ¿Qué diablos le pasa? Vale. Puede que esté mirando algún punto concreto. Algo por aquí. Está en sí mismo. Vale, pues vamos a ver el vitriol. Pues... Con lo que hemos visto, el único que se me ocurre es... Falta el cuco. ¿Tenemos que traer el cuco? ¿Tenemos que hacer algo con este punto de rojo? Vale. ¿Algo más que puedas observar, David? No parece que haya absolutamente nada, no podemos coger las manecillas, así que... Vamos a probar a combinarlo con la cuerda. Nada. ¿Como el vitriol? Tampoco. No tiene mucho sentido, pero vamos, ¿qué podemos hacer si no? Eh... ¿Hacer algo con la caja? No. ¿La cuerda y la caja? No. ¿La cuerda y alexandre? No. ¿El vitriol y alexandre? Pues, no tengo idea. Tal vez haya... Debemos de bajar. Ah, bueno, que... Claro que aún queda pasillo. Seré tonto. Una estatua de un ángel mirando la pared. Sí, como le digo antes. Muy bien, Tijuana. El retrato de un anciano, quizás de un viejo marino, parece vigilar este cofre con su mirada severa. Un gran arcón de roble. Hay un garfio de hierro dentro. Coges este garfio. Había una página de diario bajo el garfio. 5 de agosto de 1887. Ya no puedo trabajar en el sútano. Esas despreciables esculturas. Siento como si me acecharan en la oscuridad. Sé que es imposible, pero escucho a los crujidos. El roce de piedra con piedra. Sus escorzos congelados. Qué arte infernal puedo concebir esos gestos. Un movimiento eterno. Una tensión. Una lucha imposible por recuperar la vida que nunca han tenido. Debería trasladarlas al invernadero para que el musgo las devore y las avispas aniden sus corazones huecos. Vale. Y por eso están las estatuas que hemos visto al lado del vitriol. En el garfio. Pues es que en verna, nos dice la pista esto para ir a verna y coger el vitriol. Entiendo que podemos combinar la cuerda con el gancho. Por supuesto. Por supuesto. Correcto. He estado el garfio en extremo de la cuerda. Muy bien. Tenemos otra puerta y otra puerta. Vamos a probar con esta que tiene esta putinilla. Y nos da como a una especie de... No sé. De centro de trabajo con cámara y sangre al suelo. O sea con... El trípode de una cámara. Sí. Una sala de arreglado. Pero estamos en... El principio de un punto. Varias fotografías cuelgando el cordel. Apenas se pueden distinguir algunas formas de las imágenes más reveladas. Una pila de piedra con desagüe de cobre. Y por aquí sale el agua. Debería aplicar este líquido sobre la placa. Vale. Qué placa. Vamos a ver sangre. Aparece algún tipo de pantalla de cristal tintado en rojo para cubrir la lámpara. Está hecha en llicos. Una lámpara cuelga del techo. Va un bella proyecta. Una intensa luz blanca. Vale. Tenemos aquí una... Un hombre y una mujer posan en una feria con las caras cubiertas por máscaras de rata. Ajá. Máscaras de rata. Un fosco de cristal que contiene una sustancia amarillenta. El techo dice cianuro. Estupendo. Qué bien. Pues vamos a coger el cianuro. ¿Puedo combinarlo con Betrio? No. Tenemos cianuro. Estupendo. Qué alegría. Ya podemos ensuciarnos. Eh... Una nota en suelo. Es un gran libro de recetas de química doméstica. Hay varias páginas marcadas con algunos artículos subrayados. Vale. Eh... Colodión para fotografía. El colodión es la vía por la cual los compuestos fotográficos se abren sobre la superficie del cristal, por lo que se produce la evolución sensible. Este artículo se describe en varias fórmulas de gran valor, con el supuesto de que su ejecución particular puede ser causa del fracaso o éxito de la tarea. Esto es cierto, solamente en cierto grado. Revelar una imagen positiva. Esto se llevaría a cabo derramando sobre la placa una once de aceite de vitriol y solo entonces añadiendo 5 o 6 gotas de cianuro. Entonces se deberá lavar la placa conciencialmente con agua para eliminar cualquier exceso de químicos. Vale, ya sabemos que tenemos que hacer con el vitriol, con el cianuro y con el chorro de agua. Las cosas del fracaso. Estas requerirían prácticamente un capítulo solo para sí. La experiencia nos convence de que 9 de cada 10 fracasos se deben a falta de cuidado al ejecutar los pasos, la presencia de suciedad o error humano. No se puede ser demasiado cuidadoso o limpio. Los mejores resultados acompañan siempre al más detallista. Sin embargo, si se comete un error en el orden de ejecución, se deberá limpiar rápidamente la placa con agua y comenzar de nuevo. Vale, o sea que si no hacemos bien los pasos, voy a echar las poquitas botas. Una máquina cuyo función desconozco. Pues espero un poco de bici. ¡Demonios! Para eso estamos. ¡Demonios! Pues... vale. ¿Qué placa es la que tenemos que aplicar el vitriol a las máscaras? Hoy hemos visto alguna otra placa que me ha saltado. En fin, vamos a comprobar cuál es la última puerta. Y da este despacho. Aquí tenemos algunos cuadros. Un busto girado hacia la pared. Vale. Un gran sobre de fieltro negro cubierto de polvo y ceniza. La etiqueta avisa, no abrir bajo luz blanca. Vale. O sea que tenemos... También entendemos que es un... Un sobre con... Algún tipo de... De fotografía que podemos revelar. Este óleo muestra a un ángel de rostro piadoso. Es una carta. Querido Alexandre. Buenas noticias. Un contacto de la universidad me ha dado acceso a un tomo alquímico del siglo XII que contiene un espléndido recetario. No hay duda de que, en ocasiones, la mera contemplación lleva la mente a lugares que, de otra manera, jamás habría visitado. Ojeando el grimorio y maravillándome con la exquisita iluminación de sus páginas, me ha asaltado una epifanía. Un método radical y elegante que me he dedicado a probar. Perdóname por no darte detalles sobre el método en sí. En cuanto obtengas resultados efectivos, te escribiré de inmediato. Creo que la fortuna nos ha sonreído hoy. Bidet nequiskiat. 8 de junio de 1887. Vale. Esto parece una factura. Sirve este documento como registro del pago correspondiente a los trabajos siguientes. Se ha modificado el mecanismo del reloj de Cuco para que toque las campanadas exclusivamente a las 6 y cuarto de la tarde. Además, se ha añadido un mecanismo con accionador para sincronizar todos los relojes de la casa. Vale. O sea que tenemos que hacer que poner el reloj a las 6 y cuarto, pero no podemos girar manecillas. Vale. Pues no sé cómo. Necesitamos una manecilla para poner el reloj debajo y que al girar esas manecillas, probablemente, girarlas de tal forma que la suele de arriba marque las 6 y cuarto. Y entonces el Cuco aparecerá y nos dará una llave con la que la llave podremos abrir esa cosa que nos falta para abrir y que nos vuelve a dar. Vale. Entiendo que eso es lo que tenemos que hacer. Esto ya es destripando el siguiente vídeo, el siguiente capítulo. Vale. Pretendo que va a ser eso. La estantería está llena de libros con títulos complicados y extraños. El movimiento de las sombras. Conservar la mente. Lecciones preternaturales. Vale. Pues, Mike. Estupendo. Vale. Vale. Tampoco sabemos quién la escribe. Vale. Vale. Pues, nos falta desmontar la placa que supongo que puede contar en este sobre y que tendremos que abrir en la sala de reloj revelado. Pero habría que cubrir esto con algo. Que no sé con qué. Tal vez poniendo la lámpara encima. No. Pero bueno. Eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Así que espero veros en la continuación de este cuarto episodio de Last Door. Bueno, el canal no es el cuarto, pero es el cuarto episodio del juego. Y que descubramos qué tenemos que hacer. Si es realmente lo que yo he pensado lo que va a suceder. Así que sin más, se despido, señor Tujana, para El Poder de Click. ¡Hasta pronto!